Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy? Lo sabéis, eh, lo sabéis, estamos en Friday Night Bloxing, ojo, y nos han puesto nuevos códigos y os voy a poner todos los códigos que hay, creo que son 18 o 16 códigos, la verdad no sé cuántos, son muchos y vamos a ir a por ello, pero lo primerísimo de todo gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos y cantar un poquito Bueno gente, pues nada, vamos a ir a por esos códigos, ¿y dónde tenemos que ir a colocar los tíos? ¿dónde nos ponemos? ¿dónde nos ponemos chicos? Yo creo que aquí estamos perfectamente Aquí estamos genial, pues tenemos que ir al pajarito loco, ¿vale? Que lo tenemos arriba, a la izquierda, ahí al lado del carrito, de la tienda ¿Vale? Que si nos metemos en la tienda, mirad, yo ya he canjeado un montón de códigos y tengo 8320 puntos para canjear lo que quiera, ¿vale? Y vamos a ir a por esos códigos, pinchamos ahí al pajarito loco, le damos a códigos, perfecto Y vamos a por esos códigos nuevos que nos han puesto, y os pongo todos y vamos rapidísimo, vamos a por el primero Y aquí tenemos el codigazo, ¿vale? Thanks Mario, bueno, bueno, thanks Mario, todo en mayúsculas ¿Qué nos va a dar esto chicos? Pues nos va a dar la animación de Mario, ¿la animación de Mario? ¿Será la animación de Mario Bros? Puede ser, así que nada gente, copiarlo bien y le damos al Enter, le damos al Enter, ¿qué te quiero? Enter, ojo que le damos, se viene Vamos ahí, dámelo, re-dencode, perfecto, animación de Mario, y vamos a por el siguiente código, código de puntos Y siguiente código es Audio Apocalypse, ¿vale? Audio Apocalypse, ojo, este código os va a dar puntitos, ¿vale? Os van a dar 500 Yo ya lo canjé en un vídeo anterior, por eso tengo esos 8000 y pico puntos, ¿vale? Y el código a mí ya no me lo canjea, ¿vale? Así que vamos a por el siguiente Y os digo más puntitos, más puntitos, vamos a por él, vamos a por él Y otro es Holiday, ¿vale? Holiday os va a dar 650 puntazos, así que copiarlo, ¿vale? 650 puntitos, lo canjeáis Y vamos a por el siguiente, tío Y el siguiente es Subto André Nicolás, bueno, bueno, vaya pedazo de código Bueno, pues con este pedazo de código, chicos, os va a dar recompensa, porque son 1200 puntos que os dan Así que copiarlo bien, ¿vale? Y lo canjeáis, os lo pongo en grande, se ve perfecto Y vamos a por el siguiente Y el siguiente código es Merry Christmas Merry Christmas, y no estamos en Navidades, pero ese del código del 2022, ¿eh? Chicos, de este año, ¿vale? Merry Christmas, os va a dar los 750 puntos, ¿vale? Si ya habéis canjeado estos códigos que os estoy poniendo, porque ya son más antiguos, ¿vale? Os va a poner que el código es erróneo, pero porque ya lo habéis canjeado, ¿vale? Ya en un tiempo atrás Así que nada, gente, copiarlo bien, ¿vale? Y le canjeáis Bien, vamos a por otro Y otro más es iPhone D4Fake Pero gente, os lo pongo ahí perfecto, ¿vale? Esto os va a dar una animación, ¿vale? Una animación Faker Ojo, animación Faker, copiarlo bien Os lo pongo ahí en grande Extremadamente grande Le dais al botoncito Enter ¿Qué te quiero? Enter Y vamos a por el siguiente Y otro más es OMG Codes, ¿vale? OMG Codes os va a dar puntos, ¿vale? Os va a dar otros 400 puntazos para que os compréis lo que queráis Así que ahí os lo pongo Copiar el código Darle al botoncito verde que te quiero verde Y chicos, vamos a por el siguiente THX Monsters Bueno, bueno, bueno Pues esto, chicos, os vuelve a dar otros 800 puntazos, ¿eh? Ojo, que tremendos puntos os van a dar Si canjeáis todos los códigos Os vais a poder comprar de todo Así que nada, gente Copiarlo y le canjeáis, ¿vale? Y vamos a por el siguiente Que ya van quedando menos Vamos a por ellos Y otro más es Lausuit Muy bueno, Lausuit ¿Y qué me vas a dar, Lausuit? ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a dar puntitos? ¿Me vas a dar algo? Pues nos dan puntos, chicos Nos dan 300 puntitos, ¿vale? Así que copiarlo bien Lo pongo en grande Se ve increíble Y vamos a por el siguiente Y siguiente es OMG2V2, ¿vale? OMG2V2 Os da 500 puntos Ahí os lo pongo en grande Y chicos, canjearlo 500 puntazos Y vamos a por el siguiente Que el siguiente es tremendo, ¿eh? El siguiente es tremendo Vamos a por él, vamos a por él Y ya os digo que sí es tremendo Porque el código es Sonic Pero no es porque sea Sonic Sino porque os van a dar mil puntazos ¿Vale? Mil puntitos Este codigazo Y vamos, tío A por más códigos Vamos a por más Que se nos hace la noche, chicos Vamos a por más Bloxin Inocente Bueno, chicos Os lo pongo ahí en grande, ¿vale? Código extra grande Pero el código Os da 600 puntitos Más puntitos, ¿vale? Así que copiarlo bien Os lo pongo en grande Los dejo ahí un ratito Un rato para que se vea bien Ahí está Bloxin Inocente Y ya, gente Canjearlo Y vamos a por el siguiente Que ya sí Quedan muy pocos Quedan muy pocos Y otro más es No more drama Please THX Bueno, bueno Todo juntito Todo en mayúscula, chicos Y esto os va a dar puntos Pero la verdad Este código No sé cuántos puntos Os van a dar Así que decídmelo en comentarios Porque no me acuerdo Yo ya lo canjeé en un vídeo anterior Y no tengo ninguna idea ¿Vale? Ya no me acuerdo De los puntos que nos daba Así que copiarlo bien Y le canjeáis bien Y vamos a por el siguiente Y el siguiente Codigazo es Subto Capitán Jack Bueno, bueno Piratas del Caribe Y esto, chicos Este código Tremendo código Os va a dar también Otros mil puntazos Así que copiarlo bien Ahí se ve increíble Todo en mayúsculas Puntito Y le canjeáis Mil puntitos Y vamos Ahora sí que sí A por el penúltimo código Se viene Y el penúltimo Codiguitillo Es Modifers Modifiers Modifiers No te fíes Pero, chicos Pues estos más puntos ¿Vale? Os van a dar más puntitos Os van a dar otros 300 puntazos ¿Vale? De copiarlo Canjearlo Que sigue activísimo Y vamos Ahora sí que sí A por el último Codiguitillo Vamos a por el Y aquí tenemos El último código ¿Vale? El último código Es 1M Código facilísimo Que os va a dar 500 puntazos Chicos El último código 500 puntos Copiarlo bien Le canjeáis Y si yo le doy al enter Ya sabéis que me pondrá Que el código es inválido Pero porque ya lo he canjeado ¿Vale? Si le doy Mirad Código inválido Y si pongo ahora El código que hemos puesto Nuevo Que nos ha canjeado Como es el de Thunks Mario ¿Vale? Si le pongo Como ya le he canjeado También me dice Código A ver Perdonad Así Me dice Código inválido ¿Vale? Porque ya lo he canjeado Pero es todos los códigos Que hay Siguen activos Pero tenéis que Canjearlos una vez Una vez No más veces Bueno gente Pues estoy con el Troyano El Troyano Saluditos Bueno gente Pues estos han sido Los códigos Espero que se hayan Válido Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos O no Troyano Si no Si Si no Si Adiós 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 Adiós